Hola que tal amigos que bueno que están con nosotros aquí en el matutino de mundo Fox estas son las deportivas y rápidamente les cuento que la liga internacional de béisbol de pequeñas ligas celebró su decimosegundo aniversario y de igual manera otorgó medallas trofeos y reconocimiento a los jugadores que participaron en la recién terminada temporada 2014 el comisionado de esta organización irvin muñiz le dio la bienvenida a los presentes y dijo estar muy contento por el apoyo que prestaron los familiares para que este el programa de la liga internacional de béisbol sea el número uno de este condado del bronx gabriel balcácer el presidente de la misma mencionó los logros de la liga internacional entre ellos 16 becas conseguidas en los últimos tres años para estudiantes de alto renombre también balcácer dijo que ya contaban con siete jugadores en el profesionalismo y tres que militan en las grandes ligas esto es un orgullo de todos terminó diciendo balcácer entre aplausos sonrisas y muchos abrazos los niños recibían sus reconocimientos y felicitados todos de parte de los padres y amigos que se dieron cita entre esgaseosas y comidas que brindó la liga internacional todo era alegría ahí vemos las imágenes donde los festejados caminaron por la pasarela y con mucho orgullo mostraban sus reconocimientos el comisionado también invitó a los presentes a formar parte de la temporada de invierno bajo techo que comenzará el 15 de este mes irvin muñiz dijo que la liga internacional tiene una meta la meta es hacer una comunidad mejor para todos más información sobre esta liga de béisbol juvenil infantil usted puede encontrarla a través de la página no se ponche un dos tres punto com liga internacional de béisbol nuestras felicitaciones de parte del matutino de mundo fox me sube la béisbol juvenil cuando me miro y no me miro me sube la béisbol juvenil